Nunca imaginé tenerte aquí Demostrando tu manera de querer Haciéndome entender el lenguaje del amor Y al fin reconocer que tú eres para mí Solo a ti te amo con pasión Y desbordo enloqueciendo y te derrigo esta canción Solo a ti, mi amiga, mi mujer Mi brisa en la mañana El sol en mi ventana Solo a ti, mi amante ideal Mujer que inspira sueños Sueños que se han hecho realidad Solo a ti, con las ganas de amar Mirando con los ojos del amor Contemplando lo que se hizo real Doy gracias al creador Por tu inmenso, tu inmenso corazón Solo a ti, mi amiga, mi mujer Mi brisa en la mañana El sol en mi ventana Solo a ti, mi amante ideal Mujer que inspira sueños Sueños que se han hecho realidad Solo a ti, con las ganas de amar Solo a ti, con las ganas de amar Solo a ti, mi amiga, mi mujer Mi brisa en la mañana Mi brisa en la mañana El sol en mi ventana Solo a ti, con las ganas de amar Solo a ti, con las ganas de amar Sueños que se han hecho realidad 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 Gracias por ver el video